¡Tirad la nave! ¡Tiradla! Con el descanso eterno, en mi horizonte próximo, mis miedos por fin han sido acallados. Con estos rollos, yo, Homero de Ítaca, dejaré constancia del verso que falta de mi odisea. ¡Vamos! ¡Seguid fogando! ¡Homero! El viento trae el canto de la sirena. Anota nuestra ubicación. Son fantasías de marineros, señor. No son fantasías. Esta leyenda es cierta. Muchos marineros loables han perecido por el canto de la sirena. Una nueva aventura para mí, señor. Anotaré todo... Date prisa. Anota la ubicación. ¡El viento trae el canto de la sirena! Pronto llegará la locura. ¡Ulises! La corriente nos arrastra con fuerza. ¡Maldición a la marea de Poseidon! ¡Homero! Nuestra única defensa es la sordera. Vete ahora. Euríloco. Mi rey. Que los hombres se preparen para la batalla. No sabemos a qué nos enfrentamos. ¡A las armas! ¡A las armas! ¡A las armas! La muerte se aproxima. Métete esta acera en los oídos. Son órdenes del rey. ¿Qué se propone tapándonos los oídos? Las órdenes son las órdenes. El canto de la sirena. El canto de la sirena. Pero... Os prevengo. A todos... Los que navegan en busca de la isla de las tinieblas. Allí... Acechan las bestias. Almas demoníacas. Beben... La sangre de nuestra vida. Como... El vino. Mi rey. La acera. Ya no queda. Ulises. Toma la mía. No. Atadme al mástil. Como ordenes. ¿Y la locura del canto? Hace años que zarpamos de Troya y aún no hemos avistado a Itaca. ¿Quién dice que no estoy ya loco? ¿Puedo atarme contigo? No. Solo confío en mi propia fuerza para oír a lo que ningún hombre ha sobrevivido. No. ¡Más fuerte! ¡Más fuerte! Anotar el canto de la sirena sería una parte muy importante del... Que los dioses completen tu diario, Homero. Te arigua. Te arigua. Te arigua... ¿Qué brujería es esta? ¡Liberadme! ¡Liberadme! ¡Os lo ordeno! ¡Liberadme! 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 ¡Qué nuevo terror es este! ¡Demonios! ¡No fui tras de las profundidades de Alex Brown! ¡No! 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 ¡Don paternal! ¿Qué pasa? ¡Nos atacas! ¡Sueltaos! ¡Hemos engañado! ¡Cristos! ¡Ulíse! ¡Naufragados! En una isla perdida. Debemos estar alerta. Esas bestias malditas que destruyeron nuestra nave volverán en busca de supervivientes. ¿Se te ocurre que pueden ser esas criaturas que nos atacaron? Jamás había visto nada igual. Y espero no volver a ver nada igual. Debemos estar prevenidos. Euríloco, armas, perímedes, agua y alimento. Vosotros tres, seguidme. Homero, ¿has salvado el diario de abordo? Por supuesto, mi rey. Lo protejo con mi vida. He estado dos años registrando tu epopeya. Bien. Entonces señala este último episodio para que otros se beneficien de nuestra desgracia. No está, señor. La ha borrado el agua del mar. Arrebatado por Poseidón. ¡Ulises! Ahí, entre la niebla. ¿Nos dan la bienvenida? Parecen un poco sombríos. No, no, nos están haciendo gestos. ¡Alto! Debemos estar prevenidos. Un mal presagio. Una bienvenida de los muertos. Mejor que una bienvenida de lo que los mató. Parece una bienvenida digna del propio Hades. Peor que Hades. Hemos desembarcado en la isla de las tinieblas. ¿Cuál espantapájaros están clavados los esqueletos mohosos de los hombres cuya piel marchita aún les cuelga de los huesos? Debieron dejar esto aquí y salieron huyendo. Lo lamento, pero ya no lo vas a necesitar. ¡Vamos! 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 Las rocas de la orilla destrozarían cualquier balsa que botemos. Tenemos que encontrar una playa abrigada. Hay mucha madera para fabricar una balsa, pero ningún lugar para botarla. Iremos tierra adentro, hacia el sotavento de este infierno. ¡No! ¡No! ¡Levántate, Cristos! Tu rey te ha dado una orden. ¿Cristos? Jamás te había visto atemorizado. Mi señor, la segunda visión es tan vívida. Todos vamos a morir. Es tan cierto como que Helios domina los cielos y Poseidón los mares. A ti te sacarán las entrañas. La sangre de tu vida caerá sobre la arena bajo tus pies. Y tú, a ti te atravesarán la tripa y te dejarán morir. Cristos, respeto tu segunda visión. Pero no podemos esperar aquí a que venga la muerte. Debemos enfrentarnos a ella como guerreros, con honor. La elección es clara. Una muerte segura aquí o te arriesgas con nosotros. No es ningún cobarde. Ha combatido bien en el pasado. Quizá te hayas ablandado con la edad, perímedes. Mi señor, estamos todos manchados por la fetidez de la muerte. Entonces quédate. Y lleva tu cobardía alrededor de tu cuello como un ancla que sin duda te arrastrará al olvido. ¡Sois hombres muertos! ¡Muertos! Pensar en Ítaca me da fuerzas. ¿Y a ti, mi musculoso amigo? ¿Qué es lo primero que harás cuando lleguemos a nuestra patria? Cosas que no puedes ni imaginar. Sueño con tener una vida sencilla. No vivir como un soldado. Trabajar con las manos haciendo algo que no requiera arrebatar vidas. ¿Y tú, señor? ¿Qué pensamientos te dan fuerza en un periplo tan largo? Saludaré a mi esposa como corresponde a un esposo. Y cerraré con llave la puerta de nuestro dormitorio durante un mes. Quien nos moleste tendrá que soportar una dolorosa muerte. Me gustaría ver a mi hijo celebrando su hombría. Así como llorar por su infancia, de la que jamás tomé parte. Habla. Acepto tus consejos. No hay aves ni animales. Y ese olor me recuerda al de las planicies de Troya tras el asedio. El hedor de la muerte, por todas partes y en todo. Es posible que ya estemos muertos. ¿Sientes hambre en el estómago? Siempre. ¿La sed te rasca la garganta? Por supuesto. Hay una forma muy certera de saber si aún sigues entre los vivos. ¿Lo has notado? Sí, mi señor. Los muertos no sienten dolor. Por ahí. La segunda visión de Cristos jamás ha fallado. ¿Jamás? Nos advirtió del cíclope Polifemundi antes de nuestra partida. Qué aventuras. Debo anotarlas todas. Agua. ¿Dónde? Ahí. Agua. Sí, bajemos. Rápido. Hasta en el agua está la muerte aquí. ¿Por qué se mofan de nosotros los dioses? Una maldición. Ardides para asustar a los débiles de corazón. Pues ha funcionado. Se aproxima el anochecer. Homero, ve río arriba. Llena los sodres. ¿Yo? ¿Solo? Períbedes, acompáñalo. Tenemos que levantar un campamento. Toma. Llénalos. ¿De verdad crees que moriremos aquí? ¿Qué opciones nos dan los dioses? ¿Perecer por el demonio que conocemos? ¿O por el que no conocemos? Basta de charlas, Homero. Ulises tiene sed. Hola. ¿De verdad? No, 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 no. No, 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 no. Si, no. Pequeo, te da. Si nos vuelven a atacar, la victoria o la muerte es nuestro destino Me alegra que estés de nuestra parte Haremos de ti un guerrero, Homero Solo escribo sobre las aventuras, yo no debería participar en ellas El destino mueve los hilos, y debemos acatar nuestro destino El mío es morir de una muerte gloriosa al servicio de mi rey ¿Tú sabes a qué estás destinado en esta vida? Observar y escribir, sobre los mayores guerreros Y narrar sus grandes historias Bueno, entonces, considérate una fortuna Con una carga más será suficiente Estoy cansado Gracias por ver el video Perímedes, la próxima guardia. Esas bestias prefieren la oscuridad a la luz. Sí, mi señor. ¿Ves algo? No estoy seguro. La calma antes de la tormenta. Descansa un poco. ¡A las armas! ¡A las armas! ¿Dónde? ¿Dónde? Están atacando. Posición defensiva. ¿Son las bestias que atacaron nuestra nave? Es posible. ¡A cubierto! No temo a los hombres ni a las bestias, sino a estas criaturas. La cólera de los dioses se posa sobre nosotros. ¡Los atacan! ¡Lanzas! ¡Qué demonios! Se alejan de los escudos, pero no de las lanzas. ¡Mi señor! ¡Os he fallado! ¡Lucha hasta tu último aliento! ¡Ah! ¡Luch свente! ¡Retus! ¡Ah, hol! ¡Loch! ¡GA Advent! ¡Argh! ¡Ahhh! ¡Ah! ¡Deja a mis hombres! No hay esperanza. Renélobe, mi amor. Te he fallado. Zeus. Acepto mi muerte. ¿Qué clase de dios o de bestia es esta? Tal vez haya esperanza para ti después de todo. Confía en mí. Acepto mi muerte. El milagro de milagros. ¡Vivimos para seguir combatiendo! ¡Viva! Seguidme rápido si deseáis vivir por aquí. Espera. Tu traicionero canto llevó a nuestra nave hasta las rocas. ¿No fue tu curiosidad la que os guió? No hables en acertijo. Volved a alzar las armas y será el último pensamiento que cruce vuestras mentes mortales. Mi canto únicamente nos protege de las bestias. Y ahora seguidme o seréis pasto de las bestias de las sombras. La seguiremos. La hechicera tiene el poder de la vida y la muerte. Creo que solo tiene el poder sobre la muerte. No te alejes de ella para poder aconsejarme. No te alejes de ella. Este es mi refugio. Estaréis a salvo aquí de momento. Las bestias no pueden entrar en mis dominios. ¿Qué quieres de nosotros? Simplemente una alianza para abandonar esta isla. ¿Por qué nombre se te conoce? A su momento. Son deliciosas. Disfruta. La isla de las tinieblas fue un paraíso antaño. Ahora este refugio es todo lo que queda. ¿Eres la única que ha sobrevivido aquí? He de confesar que mi canto de sirena no es más que un reclamo. ¿Qué? ¿Has ayudado a esos engendros infernales? Necesitan carne para sobrevivir. ¡Asesina! Si estuvieras aquí atrapado, ¿no harías lo mismo? Ves ambos lados. Al menos en la batalla la muerte es honrosa. Eres más corpulento que yo. Pero en cuanto abandonemos esta isla, no tendré que hacer de reclamo. Seré libre. Con lo que has tenido que soportar este tiempo aquí, creo que la locura se habría apoderado de hombres más corpulentos que yo. Creo que tú estás loco, Perímedes. Intenta acordarte de tus compañeros fallecidos en el naufragio, los que fueron devorados anoche en el ataque. ¡Ella los controlaba! Reserva tu ira para las bestias. Los dioses no nos han enviado aquí solo para vernos morir. Sabemos que los dioses son crueles a veces. Al menos con nosotros. No confundas su indiferencia con la crueldad. ¿Qué necesitas de nosotros? Un lugar en vuestra balsa y desembarcar en la primera recalada. ¿Es demasiado pedir a cambio de protección contra las bestias? Una tregua. No estamos en guerra. Prefiero el término alianza. ¿Una alianza como la que sellaste con las bestias de las sombras? Ambos queremos abandonar la isla. ¿Por qué no colaborar? Una alianza hasta la primera recalada. Mis hombres y yo hemos pasado muchas calamidades. De momento necesitamos comida, agua y descanso. Lo que es mío es vuestro. Disfrutad de mi refugio. ¿Eu no hablo de mi refugio? ¡De acuerdo! Disfrutad de mi refugio. ¡Suscríbete! 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 He visto cómo las bestias se volvían contra sí mismas, matando a las más débiles para sobrevivir. Temen la luz. Eres perspicaz. Atacan durante el día, pero por la noche su fuerza es mayor. Si tu canto de sirena puede alejarlas de nosotros durante tres días, pronto fabricaremos una balsa y podremos escapar. Pero tenemos que encontrar un lugar adecuado para botarla. Desembarcasteis aquí. El refugio está aquí. El resto es una sombra. Perímenes, ve con ella. Reconoce la costa. Busca una bahía resguardada. Como ordenes. ¿Podemos confiar en ella? De momento parece que todos deseamos lo mismo. ¿Matar a las criaturas? No. Abandonar la isla con vida. Abandonar la isla con vida. Tres años desde que no probaba un cochinillo recién asado. Podría comérmelo crudo. Homero, tienes mucho que aprender. Cocinar es como hacer el amor. Con una mujer. Tienes que saborear cada paso. ¿Y adquirir todos los ingredientes? Sí. Hemos cruzado toda la isla juntos. Solo hay acantilados y roca. Ni rastro de las bestias. ¿Nada? No. Como ordenaste, he sido amable con ella. ¿Y? Siempre cuenta la misma historia, una y otra vez. La isla de las tinieblas fue un paraíso antaño. Las bestias llegaron y solo sobrevivió ella. Dice que solo quiere salir de esta prisión. Los embusteros hábiles cuentan medias verdades. Pero, ¿por qué insuflar vida en nuestros corazones para volver a matarnos? ¿Por qué no abandonar la isla por ti mismo si puedes mantener alejadas a las criaturas? Ah. Aquí nada es lo que parece. De eso podemos estar seguros. ¡Mi rey! El cochinillo está listo. Suculento como siempre. Perímedes, seguro que Ulises es demasiado humilde como para contarle a Homero cómo empleó una astuta treta para escapar de los cíclopes. ¿Por qué no ilustras al leal? Escriba como me has ilustrado a mí. ¿Cíclopes? Vamos, Perímedes. Quiero que mi pluma capte todas las aventuras del rey. Tenemos casi 20 años de historias para ti, Homero. Quiero escribirlas todas. Estábamos atrapados por esa gigante monstruosidad de un solo ojo. Era diez veces más. El monstruo es más grande en cada narración. Por favor, continúa. Ulises, impávido, se acercó al monstruo. La criatura le preguntó a nuestro rey cuál era su nombre y Ulises le contestó. Nadie. ¿Nadie? Nadie. La bestia lo odió, por cierto, y desde entonces llamaba a nuestro rey por ese nombre. Fabricamos una estaca gigante de madera. Y Ulises le clavó la estaca en el único ojo del monstruo. De modo que el gran cíclope enfurecido nos buscaba a tiendas, pero no podía ver. Así que avisó a otros cíclopes para que fueran a por nosotros. Pero, pero, cuando uno de los suyos le preguntó quién le había cegado, dijo... Nadie lo hizo. Pensaron que el monstruo se había vuelto loco y huimos con un rebaño de ovejas gigantes. Mi rey. Primero el caballo de Troya. Y luego, luego los cíclopes. Eres un maestro del engaño. Me temo que me he encontrado con mí igual. Imposible. ¿Quién? 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 Tras desembarcar en la isla de las tinieblas, Ulises y sus compañeros de armas se tropezaron con una hechicera. Con poderes místicos sobre la vida y la muerte. No temas, Homero, soy yo. ¿Despierto a los otros? Déjalos descansar. ¿Qué es lo que garabateas en ese rollo? Estoy inmortalizando a Ulises por escrito. Los hombres conocerán la fuerza de su carácter. La conocerán. Aunque pasen miles de años. ¿Y qué vas a decir de mí? No sabría qué decir. Sé tan poco sobre ti. Fui una doncella despreocupada en el pasado. Vivía en un paraíso que no se parecía este refugio con mi madre. Pero mi inocencia no duró mucho. Un día estaba cogiendo flores cuando me secuestró el soberano de un reino extranjero y me obligaron a casarme con él según sus costumbres. Pude escapar, pero volvieron a encontrarme y me dejaron prisionera de la isla de las tinieblas. ¿Eres...? 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 ¿O las armas? ¿O las armas? Aún no es el momento de revelarte mi verdadera naturaleza. Duerme y olvida, pequeño. Ah, ¿esto es verdad? Ah. 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 ¿Qué pasa? La sirena que está entre vosotros no es quien parece. ¿A quién sirve? A sí misma. Es Perséfone, una diosa caída. La reina de los malditos fue confinada a la isla por los dioses del Olimpo. Tú eres el único hombre vivo que puede hacer lo que tenemos que pedirte. ¿Qué puedo hacer yo? Hasta una diosa caída no puede perecer en la batalla contra un hombre mortal. Perséfone llegó a la isla de las tinieblas desde el inframundo, decidida a esclavizar el reino de los mortales. Los dioses del Olimpo usaron la espada del fuego, un arma fabricada hace eones cuya mágica fuerza la une a esta isla desolada. Ulises, debes clavar la espada de fuego profundamente en el corazón de Perséfone. Mientras Perséfone viva, la espada no debe abandonar las orillas de esta isla, o se romperá el maleficio, y ella será libre. ¿Por qué le piden los dioses a un mortal que haga su labor? Solo la mano de un mortal puede sacar la espada de su lugar de descanso. ¿Y cómo sobreviviremos? Nuestras armas no pueden herir a las bestias de las sombras. Los hijos de Perséfone, engendrados por el propio Hades, no son ni mortales ni inmortales. Esa es su fuerza y su punto débil. Atraviesales el corazón con un arma fabricada de una materia que una vez tuvo vida, pero ahora está muerta. Perecerán en la batalla. ¿Dónde está? Se marchó en mi guardia. ¿Dijo algo? No. Euríloca. Esas bestias de las sombras son el mayor enemigo al que nos hayamos enfrentado. Lo que no mata a un guerrero, lo hace más fuerte. Esas bestias no son dioses. Si les atacas con un escudo, huyen. Si les clavas una lanza... Sangran. Sangran. Para combatir a los no muertos necesitamos fabricar un arma de aquello que estuvo vivo, pero ahora... está muerto. Madera. Os haré esta promesa. Saldremos de esta isla con vida. Con esto, tomaremos la ofensiva. Afiladlo. ¿Estás seguro de que las bestias atacarán durante el día? Espero que ataquen. ¿Y confías en nuestras armas? Día tras día nos debilitamos mientras ellas se fortalecen. O nos enfrentamos ahora o seremos vencidos. aquí. Más profundo. Cava más. Estad alerta. Podrían llegar en cualquier momento. Si es sangre lo que esas bestias desean, se la ofreceremos en abundancia. gran trabajo, Homero. ¿Sangre de cerdo como cebo? Sí. ¿Pero un palo de madera como anzuelo? Ulises sabe lo que hace. A veces no estoy tan seguro como tú. ¿No deberíamos estar fabricando nuestra balsa para salir de esta isla maldita? Yo seguiría a mi rey hasta el inframundo y volvería. Ya, pues me temo que estaremos haciendo eso dentro de poco. Tu falta de confianza despierta mi ira, Homero. Sé prudente. Pido disculpas, amigo. Es mi imaginación. Vuela alto. Te prefiero como hombre de acción que como hombre de intelecto. ¡Homero! Hoy es el día en que te convertirás en un hombre de acción. Eres el más bajo. Súbete al árbol, Homero. Supongo que da igual que tenga miedo de las alturas. ¿Eh? Aquí empieza todo. ¡Ah! 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 ¡Ayuda! ¡Ah! Esta estaca es perfecta para ti, cerno. ¡Ah! ¡Hemos vencido, mi rey! ¡Hemos vencido a las bestias de las sombras! Toda Itaca celebrará esta victoria a nuestro regreso. Reconozco este anillo. Era de mi compañero de armas. Homero, hemos vengado a uno de los nuestros. Os pido que en la batalla me matéis antes si caigo en las garras de una de estas bestias. Volvamos al refugio. Tenemos mucho que planear. Se ha ido ya hace horas. Está bien protegida por su canto. A lo mejor nos ha abandonado. O puede que sea otro reclamo para que ella escape. Hasta un dios tendría que ser un embustero muy habilidoso para engañar a Ulises. Gran afirmación para mi diario. ¿Es tuya, Perímedes? De Atenea. ¿Atenea? Gran elogio. Esa hechicera no es nuestra amiga. Debemos ser cautelosos en su presencia. Homero, no escribas lo que voy a contaros. Las bestias de las sombras protegen un arma muy poderosa. La espada de fuego. Un mito, mi rey. Lo oí muchas veces en mi juventud. ¿Qué mito, muchacho? La espada de fuego. Forjada por Hefesto. Moldeada por Apolo. Con el poder del rayo de Zeus y la fuerza del mar de Poseidón. La única fuerza capaz de abatir a un dios. Mi madre me atemorizó muchas veces con las historias sobre su poder. No es un mito, Homero. La espada de fuego está aquí, en la isla de las tinieblas. Y necesitamos que ella nos muestre dónde está. Su poder es inmenso. El poder de los dioses. Encontrar la espada de fuego es la única forma de volver a casa. Déjame ahí. En la isla de los Lestrigones, la nave de Ulises consiguió escapar mientras llovían rocas gigantes desde los estrechos acantilados. Pásame ese cordel. ¿Y bien? ¿Y bien qué? Mi diario. ¿Qué te parece? No te estaba escuchando. ¿En serio? Está bien. ¿Qué te parece? Yo estaba allí cuando esas rocas alcanzaron los otros barcos. No había tiempo de pensar. Pero tendrás una opinión. Las palabras son palabras. Pásame la manteca. ¿Nunca habías oído que la pluma es más poderosa que la espada? Me enfrentaré cara a cara con tu pluma cuando quieras. No. Significa que las ideas son importantes. Escucha esta frase. El perro mordió al niño. Eso es lo que suelen hacer los perros. Cierto. Ahora cambia las palabras. El niño mordió al perro. Ese niño no está bien. ¿Ves? Son las mismas palabras. Apriétalo. Pero la diferencia, en su orden, nos da dos significados muy distintos. Ah, eso está muy bien. Bien, vuélvemelo a leer. De acuerdo. Te contaré algo más. La historia de ese hombre tan ingenioso. La nave de Ulises consiguió escapar mientras... Esto atemorizará más a las bestias. Cuando lleguemos a la espada de fuego tenemos que estar listos. Homero parece muy decidido a recoger todas nuestras aventuras del pasado. No causa ningún daño. No. Ojalá fuera más diestro con la lanza y la espada. Homero es el más valiente de nosotros. Debe de ser una broma, mi rey. Homero es un desamparado, un simple escribano. A eso me refería. Homero se unió a nosotros hace dos años. Aún era un muchacho. Tras un naufragio en la tormenta, flotando en el agua. Muchos hombres valientes han flaqueado y caído desde entonces. Pero Homero sobrevive. Pero en la batalla es más una carga que un guerrero. No es cierto. En la nave fue Homero quien reveló que las bestias de la sombra son vulnerables a la madera. En su desesperación, cogió un remo, se lo clavó a una bestia y salió volando. Homero, tú y yo, perímedes, somos de los que están hechos para matar. No tememos nada y solo nos preocupa una muerte honrosa. Pero Homero lo teme todo. La batalla, morir, el hambre, demasiado sol. Le pide opinión sobre sus garabatos a un hombre que apenas sabe escribir su propio nombre. Nosotros conquistamos nuestro miedo antes de la batalla. Homero conquista ese mismo miedo cada momento de su vida. Por Homero, el más valiente de los valientes. 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 ¿Qué pasa? Es más espesa que las nubes que esconden el monte Olimpo de los ojos curiosos. ¿Qué pasa? ¡Me está robando el alma! ¡Me está robando el alma! Mi rey, te lo suplico, mátame. No. Por mi alma inmortal, no puedo. Te lo suplico. Mi rey. Te lo suplico. Te lo suplico. Rezo por que vagues por los campos elíseos toda la eternidad. Zeus, ¿cuánto más tendré que resistir? Todos estos años, separado de mi amor, Penélope, mis compañeros han perecido en la batalla. ¡Mi nave y mi flota, destruidas! ¡Mi tripulación, desaparecida! Escúchame ahora, Zeus. No me has vencido. Jamás me arrodillaré a tus pies. ¡Combatiré hasta la muerte o hasta que sienta la arena de Ítaca bajo mis pies otra vez! ¿Me oyes, Zeus? ¡No me has vencido! Tampoco. No. Y no, no me has vencido. Tampoco. Es un grupo en la esquina. Tampoco. Te lo suplico. ¿Está listo? ¡Más vencido! ¡Más vencido! Un óvulo para el barquero. La vida de un guerrero y la muerte de un guerrero le vengaremos. ¿A quién? Perímedes ha caído en la batalla. Por favor, insufla nueva vida en su cadáver. Está muerto. No hay ninguna chispa de vida para que vuelva a arder. ¿Dónde estabas? He encontrado una bahía resguardada al otro lado de la isla. Podemos escapar desde allí. Me dijiste que las bestias no podían entrar en el refugio. Y no pueden. Lo mataron en los límites del refugio. No es posible. A menos que... hayáis hecho algo para romper el hechizo protector. ¿Hechizo? Habéis tenido que hacer algo, decídmelo. Conseguimos matar a una de ellas. ¿Matar? La empalamos por el corazón con una lanza de madera. ¿Le quitasteis algo a la bestia? Le quitamos su anillo. Pertenecía a un... Está maldito. El hechizo del refugio se ha roto. Nuestra única esperanza ahora es la espada de fuego. Nos protegerá de las bestias de las sombras y será un salvoconducto seguro hasta Ítaca. ¿Y dónde está esa espada? En el corazón del volcán de la isla. El fleguetón está al otro lado de la isla, junto a la costa. Con la espada protegiéndonos, podemos botar la balsa desde la orilla cercana. Cubríldo. Y luego marchémonos sin más demora. El fleguetón está al otro lado de la isla. ¿Tienes algún motivo para despreciarme o no es más que desprecio en general? Perímedas y tú estabais unidos. ¡Mi rey! ¡Por ahí! ¡Ulises! ¡Estoy aquí! ¡Cristos! ¡Mi rey! Os suplico que me aceptéis. Llevo tres días escondiéndome de las bestias. ¿Cómo has podido sobrevivir solo? Mátalo, está poseído por ellos. Espera, ¿cómo has sobrevivido? Mi rey. Es la segunda visión. Me ordenaron que me cubriera de muerte y me escondiera en una tumba cada vez que viera a una bestia. He usado este amuleto. Mira. Por favor. ¡No le escuches! ¡Está maldito! Mi rey. Las bestias viven en el volcán. Y ella no es quien dice. Atacan. ¡Nos atacan! Ahora son inmunes. ¡Homero! ¡La venas! ¡Vamos! Peñado. Has estado ocupado en mi ausencia ¿Un ídolo para la suerte? Mi esposa, o al menos como yo la recuerdo ¿La honras? Rezo para que nos proteja Eres muy afortunado de que alguien te esté esperando Eres un hombre de recursos, Ulises Hago lo que debo para volver con mi esposa e hijo ¿Tras un viaje tan largo estás seguro de que siguen con vida? Siguen con vida ¿Y fieles? Estoy seguro Juntos conseguiremos la espada de fuego y abandonaremos este lugar Escapar de Hades, eso sí que sería un logro ¡Gracias! ¿Qué locura es esta? Benélobe. ¿Cómo? No preguntes. Es un hechizo. No es un hechizo, esposo mío. Mis ojos me engañan. ¿Qué otro esposo cuestionaría el afecto de su esposa después de casi 20 años separados? Dime algo que solo Benélobe podría saber. Háblame de nuestra alcoba. Había un olivo de largas ramas en el patio. Sus flores estaban floreciendo. Parecía una columna. Tú construiste nuestros aposentos en torno a ese olivo. Hace tanto tiempo. Háblame de nuestra alcoba. No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Podrías haber sido un dios, Ulises. Nuestra alianza ha salido bien. Has arrancado la espada de fuego de su lugar de descanso. Si no cumples mis deseos, solo tendré que esperar unos pocos años para que nuestro hijo Nonato madure y cumpla con mis órdenes. Y por fin podré abandonar este lugar. Y ahora tenéis que morir por tu propia mano. Un último acto perfecto para una vida sin valor, ¿no crees? Alimentaos de sus corazones, hijos míos. Ruego a los guardianes del Olimpo que guíen mi alma. La muerte se convierte en ti. ¡No! ¡Oh! Te dije que la inspiración divina llegaría. Señor, tendré que publicar mi diario cuando regresemos a Ítaca. Un noble tributo por nuestros compañeros caídos. Mi rey, ¿otra trampa? Gracias, Atenea. ¿Tu nave? No habrá más traiciones. Nos pondremos rumbo a casar. A los dioses encomiendo las almas de nuestros compañeros caídos en combate. Un final digno de nuestra historia. Hay muchas aventuras que narrar, Homero. Estos últimos dos años jamás me has hablado del pasado. ¿Por qué ahora? Tienes una responsabilidad por aquellos que jamás volverán a casa. Sí, mi señor. ¿Y no sería un auténtico rey sin un poco de vanidad? Gobernamos por Troya una flota tan magnífica que hasta los dioses nos envidiaban. Hay testimonios de las islas vecinas, de gargantas desgarradas por criaturas que parecían acechar durante la noche. Criaturas que aparecen entre las tinieblas con dientes afilados. Temen la señal de la espada y solo pueden matarlas con una estaca de madera directa a sus corazones. Solo queda una pregunta por responder. ¿De dónde han salido estas criaturas? ¿Y cómo llegaron a existir? No, 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 no No, no, no No, no ¡Gracias!